Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sesión de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales no reportaron fallecidos este 10 de abril. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 26 personas con síntomas graves en los diferentes centros de salud de la ciudad, se reportan 13 pacientes y en casa se identifican 65 personas aliviándose para un total en el distrito de 104 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 96,0%, con un registro de cuatro personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron ocho casos positivos en el puerto petrolero en tres mujeres y cinco hombres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.